¡Suscríbete al canal! 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 Y se va un poco Diagonal hacia el centro Le gusta hacer eso mucho A Romario Ibarra Cargarse También tiene otra variante Que ya estaremos comentando Más adelante Con Guillermo Almada Lo cambia de banda Pero aquí Kevin Alvarez Que tiene mucha proyección Hacia el frente Es un jugador Que tiene muchísima llegada Y aquí lo ponemos Como un jugador Que va hacia el frente Se incorpora Es algo que le gusta La triangulación Por las bandas Sobretodo Por el lado derecho Es cuando tiene mucha proyección Y por el lado izquierdo cuando tiene también la llegada de Avilés Hurtado lo hace bastante bien por izquierda Avilés se incorpora, es un derecho pero lo coloca por la izquierda para hacer diagonales al centro como lo pueden ver, creo que son los jugadores más importantes estamos diciendo las claves de los jugadores más importantes en su esquema y obviamente Nico Ibáñez, que es un jugador es un killer auténtico, es un delantero letal que realmente no toma el balón de tres cuartos de campo y lo traslada, él simplemente está prácticamente como un buen nueve como un ariete esperando los centros que lo abastecen bastante bien, tanto Romario por la derecha Avilés, El Pocho, Luis Chávez, Eric Sánchez y la subida de Kevin Alvarez, sobre todo por derecha saben que deben de jugar con un buen centro a favor para la llegada de Nico Ibáñez que es un delantero bastante letal que le ha venido a dar bastante éxito a Guillermo Almada porque realmente juegan prácticamente para él muchas veces los jugadores con las llegadas que le hacen por las bandas con las triangulaciones y el último pase, prácticamente pase a la red lo hace Nico Ibáñez sabe jugar muy bien el juego aéreo es algo importante y en los tiras de esquina a ver si nos alcanza a dar tiempo vamos a hacer una táctica fija que hace Guillermo Almada obviamente Nico Ibáñez es fundamental para que lo logre hacer el equipo del Pachuca eso es en más o menos los jugadores más importantes y las variantes que hace en el 1-4-2-3-1 pero vamos a explicarles amigos la salida del equipo de Pachuca en el 1-3-1-3-3 amigos esto es lo que hace el equipo de Pachuca en la salida generalmente si quiere salir de repente la salida si quiere salir en corto así modifica el sistema 1-3-1-3-3 lo hace bastante bien el equipo de Guillermo Almada teniendo triangulaciones pases, rondos siempre va a tener un pase limpio y libre a quien tocar y para eso se requiere que el jugador tenga buena técnica individual buen golpeo de balón de primera intención máximo de segunda tres toques imposibles en el sistema de Guillermo Almada se requiere jugadores con técnica individual desde los defensas para que puedan tocar el balón de primera o de segunda ya tres toques es prácticamente demasiado entonces eso no lo hacen lo hacen toques de primera y aquí se ven los rondos en la salida 1-3 defiende con 3 cuando el equipo viene en la progresión hacia adelante solo se queda Murillo, Cabral e Isaís de repente o porque Kevin se va hacia el frente se incorpora y se convierte prácticamente en un carrilero esto es en la salida modifica al 1-3-1-3-3 con Nico con Avilés con Romario hacia el frente Pocho Luis Chávez y Eric Sánchez en el medio lo hacen bastante bien son jugadores que tienen o Kevin Álvarez que se incorpora y Eric Sánchez en el centro son jugadores que lo hacen bastante bien lo tienen bastante entendido vuelvo a repetir muchas veces cuando el equipo evoluciona y va en la progresión hacia adelante defiende con 3 Guillermo Almada por eso tiene mucho control en medio campo porque tiene superioridad en jugadores sobre todo en el sector del medio campo con pases de primera tensión triangulaciones paredes se juega mucho con paredes cortas con paredes largas el equipo de Guillermo Almada lo hace bastante bien pero es en el primer en la zona 1 en la salida y también suele sacar los despejes tiene un jugador muy bueno aéreamente que se llama Nico Ibáñez y él descarga baja la pelota para la incorporación de Pocho de Avilés de Romario Ibarra lo hace bastante bien el equipo de Pachuca eso es en la zona 1 en la zona 2 modifica al 1 3 4 3 solamente con un movimiento como hoy pueden ver 1 3 4 3 adelanta un poco las líneas el equipo defiende con 3 vuelvo a repetir ojo con eso por eso tiene tanta superioridad y control de balón y posesión en el equipo de Pachuca porque en el centro del terreno de juego maneja con 4 y si se bota un jugador pues ya se manejan 5 1, 5, 3, 2 puede en determinado momento también llegar a jugar y siempre con las bandas es una prioridad para Guillermo Armada tener amplitud por las bandas para que abrir al equipo rival ¿para qué es eso? para abrir el equipo rival cuando le juegan línea de 4 generalmente pues con 3 jugadores y con la incorporación de Kevin Aller o de algún otro mediocampista pues ya quedan mano a mano al frente esa es la gran virtud que tiene el equipo de Guillermo Armada su superioridad por el centro con el 1, 3, 4, 3 en zona 2 ya en zona 3 modifica el sistema el equipo de Pachuca viene la incorporación de otros jugadores por ejemplo Kevin Álvarez lo puede lo puede hacer por el sector de la derecha y ya vamos a modificar el sistema en un 1 2 3 prácticamente el equipo de Pachuca está en territorio enemigo 1, 2, 3, 5 este es el otro sistema que maneja la perfección el equipo de Guillermo Armada ya cuando tiene la posesión del balón y pasa la progresión la transición ofensiva hacia zona 3 con la incorporación de Kevin Álvarez tiene también a Avilés a Romaro Ibarra a Nico Ibañez y otro jugador puede ser el Pocho Guzmán que también se incorpora hacia el frente y prácticamente juega con 5 jugadores 3 esperando el centro le gusta mucho a Guillermo Armada la progresión por las bandas llegar a hacer triangulaciones para que venga el centro hacia 3 jugadores que lo tiene bastante bien trabajado el equipo de Pachuca ahí puede venir el centro de Kevin Álvarez por la derecha y prácticamente Nico Ibañez y otros 2 jugadores están esperando el balón ya sea que se bote Avilés Hurtado o Romaro Ibarra se incorporan hacia el frente y esperan mucho la pelota hubo una jugada en la que por ejemplo la pelota fue pasada le cayó a Romaro Ibarra hizo una pared queda aquí en corto prácticamente y viene un centro ojo una variante que tiene Guillermo Armada es de que cuando modifica en la segunda parte saca a Avilés Hurtado que está jugando por el sector de la izquierda y mete a Paulinho pero ojo Avilés estaba por izquierda hace el cambio mete a Paulinho y Romario Ibarra que estaba cargado por la banda derecha lo manda al sector izquierdo y Paulinho se queda por la derecha ojo con este movimiento que lo hace saca Avilés vuelvo a repetir mete a Paulinho y modifica de banda a Romario Ibarra lo manda por la izquierda y a Paulinho por derecha y hubo una jugada en la que viene un balón pasado le cae en la pelota a Romario Ibarra hace una pared toca hacia un jugador de Pachuca se mueve para quitarse la marca para quitarse la marca de un jugador le regresan la pelota y aquí Paulinho le regresan la pelota a Romario Ibarra y Paulinho mete un centro y Paulinho remata a gol ojo con Paulinho que es otra variante que usa en segundos tiempos y es más jugador de área no es tanto como Avilés que está cargado más a la banda sino que Paulinho es más un 9 falso un 9 y medio digamos puedes catalogar se va a mover por arriba entonces hubo una jugada en la que ya ha colocado aquí Romario Ibarra que estaba por derecha inicialmente lo modifica y lo cambia de banda aquí Romario Ibarra toca hacia un jugador se muere para quitarse esta marca le regresan la pelota en una pared él manda el centro a segundo poste y el remate de Paulinho bastante espléndida esa jugada que tuvo los tuzos del Pachuca lo saben hacer bastante bien en zona 3 con las paredes cortas con las triangulaciones como les vengo diciendo que lo hace bastante bien el equipo de Guillermo Almada ahora vamos a decir como hace la presión alta el equipo de Guillermo Almada generalmente la presión alta ya explicamos como sale en zona 1 su progresión en zona 2 y en zona 3 como modifica el sistema y ahora vamos a decir cuál es la presión alta que hace el equipo de Pachuca modifica casi siempre con el 1 4 4 2 cuando el equipo rival quiere salir supongamos que está jugando con una línea de 4 el equipo rival y siempre dos jugadores son los que hacen la presión alta que puede ser Pocho y Nico Ibáñez o puede ser Nico Ibáñez y Romero Ibarra o Nico Ibáñez y Abilés Hurtado dependiendo como haya terminado la jugada en la progresión en que hayan sido el saque de meta para el rival y vienen la salida dependiendo como queden pero generalmente está Nico Ibáñez junto con Pocho Guzmán haciendo la presión alta en el 1 4 4 2 donde las basculaciones son primordiales si el equipo rival quiere salir por este sector viene la basculación de los jugadores el equipo rival toca hacia la banda y vienen los movimientos que tiene sincronizados el equipo de Pachuca con la basculación con los recorridos y defendiendo como pueden ver si hacen la presión y esto origina que el equipo rival venga con un balonazo como defiende el equipo de Pachuca también defiende en bloque medio aquí colocamos el bloque medio en el 1 4 4 2 lo hace también bastante bien pero también el equipo de Pachuca maneja el 1 4 2 3 1 también defendiendo en bloque medio lo hace bastante bien el equipo de Pachuca también defiende en bloque medio 1 4 1 4 2 3 1 en donde nuevamente Nico Ibáñez es el jugador que viene a hacer la presión viene a hacer la basculación el recorrido para impedir la línea de pase las líneas de pase es lo que hace el equipo de Pachuca entonces como lo vamos a repetir defiende en bloque medio 1 4 2 es 1 y 1 4 4 2 es lo que hace el equipo de Pachuca y también cuando requiere el equipo de Guillermo Almada defender en bloque bajo también lo sabe hacer defiende en bloque bajo prácticamente con línea de 5 4 y deja solo a Nico Ibáñez al frente es lo que hace también de repente el equipo de Pachuca defienden todos en bloque bajo ahí sí todas las defensas están prácticamente al borde afuera de su área y defiende con 1 4 1 5 4 1 es lo que hace el equipo de Guillermo Almada defendiendo en bloque bajo cuando el equipo contrario de plana pasa su zona 2 o llega a su zona 1 el equipo de Pachuca como podemos ver tiene una marca bastante interesante en bloque bajo con el 1 5 4 1 lo hace bastante bien el equipo de Guillermo Almada generalmente es lo que le gusta hacer y el equipo de Río prácticamente queda 2 defendiendos su 1 5 4 1 y cuando viene la recuperación de pelota porque tiene bastante gente en el centro del campo en el medio campo en la zona zona 1 pero por el medio digamos por el sector del centro si recupera la pelota viene la proyección hacia las bandas a los jugadores un pase a la zona 3 como pueden ver quedan desguarnicida al espacio hacia Nico Ibañez y puede irse de frente al marco o los extremos que están pegados a las bandas con un pase a la profundidad le gana las espaldas a su marca y prácticamente se pueden ir de frente al marco es lo que tiene también bastante bien trabajado el equipo de Tuzos del Pachuca su 1 5 4 1 defendiendo en bloque bajo para que cuando recupere la pelota venga la transición ofensiva trabajándolo a explosividad para tener un equipo bastante eficaz cuando recupera la pelota y cuando se viene hacia el frente pero su sistema ideal que está manejando a la perfección Guillermo Almada es su 1 4 2 3 1 es este que está aquí es el que está manejando a la perfección con sus extremos con Avilés Hurtado con Romario Ibarra solo Pocho Guzmán y al frente Nico Ibáñez y sus dos box to box auténticos que son Luis Chávez y Eric Sánchez y la proyección de Kevin Álvarez pues es lo que lo hace al equipo de Pachuca un serio contendiente al título estaremos viendo a Guillermo Almada como le van estas finales pero es muy importante hacer su sistema es uno de los entrenadores que nos faltaba subir al canal de YouTube y ya lo tenemos Guillermo Almada creo que es un entrenador probado que es muy bueno en la Liga MX estaremos viendo estaremos dándole seguimiento a este equipo de Pachuca ojalá que dure muchas temporadas con él pero bueno amigos espero que les haya gustado no olviden que estaremos subiendo más sistemas de juego recuerden estén muy pendientes les mando un cordial saludo muy bien amigos pues ya vimos el sistema de los tusos del Pachuca de la Liga MX de su director técnico Guillermo Almada creo que es un sistema muy ofensivo en el que los carrileros se incorporan hacia el frente dejando de ser laterales sobre todo por la banda derecha atacan muy bien se incorporan y sobre todo por el centro disparos de media y larga distancia en fin tienen muchísimas variantes a la ofensiva y se defienden sólidamente también es un equipo muy equilibrado pero bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle like al video dejarnos sus comentarios compartan y sobre todo suscribirse al canal es muy importante me despido de ustedes su amigo Gabriel Molina